Cantándole a los sueños que tenía y que un día la vida me los regaló Cantar con los amigos que quería, cantar como en todo la misma canción Esa es que la tierra que nos dio nacer, se ha cumplido en nuestra forma de ser Con dos probadores y bohemios, los dos enamorados cantamos sin querer Siempre así te cantamos, siempre así, un universo lleno de ilusiones Un mundo nuevo lleno de canciones, y el corazón entero para ti Siempre así te cantamos, siempre así, olvídate de la melancolía Ven a cantar lo hermoso de la vida, que mi canción la guardo solo para mí Te podría contarte por casualidad, no te sabía decir la verdad Aunque cantando llego hasta cualquier lugar, no eres mi fantasía si dejo de cantar El amor que casi en todo tiene que ver, de tu oscura yo me encapriché Era un maripos si dejo de la melancolía, si dejo de la melancolía, si dejo de la melancolía Y el amor que casi en todo tiene que ver, de tu oscura yo me encapriché Y el amor que casi en todo tiene que ver, de tu oscura yo me encapriché Siempre así, siempre así, siempre así, olvídate de la melancolía Olvídate de la melancolía, ven a cantar lo hermoso de la vida, que mi canción la guardo solo para ti Siempre así, siempre así, siempre así, un universo lleno de ilusiones Un mundo nuevo lleno de canciones, y el corazón entero para ti Siempre así, siempre así, siempre así, olvídate de la melancolía Ven a cantar lo hermoso de la vida, que mi canción la guardo solo para ti ¡Bravo!